Buenos días, le doy una vez más la bienvenida al programa Leteya Art. Hoy una excusa me dio la oportunidad de conocer a dos lindas personas de Colombia. Las conocí durante el documental que se llama Disruption o Punto de Quiebre y que presenta una temática muy interesante y quizás una solución a mediano y largo plazo para las mujeres y para Latinoamérica. Entonces doy la bienvenida a Annie y a Agrippina. Gracias por estar aquí con nosotras. Annie, preséntame un poquito cuál es el programa que tú representas y cómo funciona. Muy bien, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación a tu programa y por el interés. Nuestro documental que es Punto de Quiebre, donde Agrippina y yo hacemos parte, muestra el trabajo de unos activistas, economistas, que trabajamos en 11 países de la región a través de una fundación que se llama Fundación Capital, en donde tenemos ideas innovadoras, disruptivas, con las que queremos combatir la pobreza de miles y millones de mujeres en América Latina. Más o menos la inclusión financiera que ustedes hablan es incluir que cada uno que ya recibe ayuda por parte del gobierno lo reciba mediante la cuenta bancaria y que se pueda ahorrar. ¿Por qué mediante la cuenta bancaria? ¿Por qué tú crees que el ahorro es más efectivo que, qué sé yo, el dinero bajo el colchón? ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo cuando se dan estos servicios para las personas más pobres? Siempre se ha pensado en el microcrédito y el microcrédito es una microdeuda y una microdeuda trae afán, estrés y las personas en situación de alta vulnerabilidad todo el día están estresadas pensando en cómo sobrevivir. Entonces, ¿por qué crédito? Si las personas movilizan recursos escasos, pero movilizan recursos, entonces la puerta de entrada a estos servicios financieros es el ahorro, que la persona pueda acumular recursos. No podemos hablar de procesos de empoderamiento de las mujeres cuando las mujeres no tienen recursos con los cuales puedan ellas decidir en qué invertir. La temática del banco es para que las mujeres gestionen el dinero, porque aparentemente en nuestro código genético, señoras, aunque no lo crean, está la parte de ahorro. Entonces la mujer tiene en su código genético la temática de cuidar de su hogar y de administrar, pero a veces no se les deja para nada la administración y en eso va el programa y hace una disruptiva con lo que se hace. Porque las mujeres desde niñas nos educan como administradoras, a organizar en la casa todo, o sea, llevamos un control. Entonces, desde ahí, las mujeres de POSI somos administradoras naturalmente. Entonces, cuando nos toca en la parte de administrar un dinero, ya lo sabemos hacer. En la cuestión de los hijos también somos unas empresarias, o sea, unas emprendedoras empresarias desde niñas. Entonces, para nosotras es mucho más fácil. Además, somos mucho más responsables. Ayer, el lunes, estuvimos con Agripina, con un grupo de mujeres que ya estamos iniciando los procesos de ahorro aquí en República Dominicana, en Aina, y estábamos haciendo, bueno, ¿qué hacen las mujeres con el dinero? Y muchas empezaron a decir, hacemos apuestas. Apuestas son 50 pesos que invierten diarios para quererse ganar 1.400 pesos, si es que se los ganan. Hubieses tenido un ahorro de 15 mil pesos, ¿qué hubieras podido hacer con 15 mil pesos? ¿Hubieras podido arreglar alguna cosa de tu casa? ¿Hubieras podido empezar tu negocio de venta de alguna cosa? Entonces, hay muchas estrategias para poder ahorrar, y esa me llamó la atención en República Dominicana. La otra es en la comida también. A veces se hacen excesos de comida, de arroz, nos decían mucho las señoras. Mucho arroz. Señora, entonces, ¿cómo empezaste ya a ahorrar aquí en República Dominicana? Dice, cojo un puñito de arroz y ya no lo gasto, y nos comemos lo que tenemos allí, porque yo antes lo votaba. Dime de ese economista... Es belga. ¿Es belga? Es belga, sí. Tiene el acento francés. Dime un poco cómo llega a Fundación Capital, si él lo funda, o cómo es el asunto, y en qué está armando, porque me parece que él es la osatura, digamos, de los programas que están llevándose a cabo en América Latina. Murray es un belga, que dice, es latinoamericano, pero es belga. Vino a Perú y Bolivia por muchos años, ha trabajado mucho en los temas de microfinanzas, pero ustedes han visto, ¿no? Este boom de las microfinanzas siempre han estado atadas al tema de crédito. Él dijo, crédito no es. A los pobres hay que darle la oportunidad de que ahorren, lo ahorren de manera segura, y vamos a transformar las microfinanzas a través del ahorro. Soy economista, financista. Mi profesión es perturbar el orden preestablecido. Dejamos de colocar crédito microdeuda a los pobres y fomentemos su capacidad de ahorro. Porque una persona que ahorra es una futura clienta que puede pagar un crédito. Una persona que ahorra sabe depositar es una persona que más adelante sabrá pagar. Tiende de la economía, puede tener también un negocio, quizás con sus propios ahorros, así que va a ser más responsable el crédito. Nuestra puerta de entrada debe ser el ahorro. Y se fue para Perú, para Bolivia. De hecho, compró un banco que estaba quebrado y dijo, voy a ponerlo al servicio de los más pobres. Y empezó el experimento de diseño de productos de ahorro. Y en Perú iniciamos precisamente con el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Rural. Eso fue hace como 15 años. Una prueba con mil mujeres, que hoy ya son millones de mujeres en los diferentes países. Y creó la fundación, la Fundación Capital. Él es el presidente fundador. Dave Mori, Fundación Capital. We must never decide in the name of the poor. We must not tell them what they need. What we can do, what is our duty to do, is facilitate them access to the tools they lack to manage and protect their resources and their assets. Pero hay una temática muy importante y quiero que lleguemos a esto, lo de la educación. En Fundación Capital, ustedes dieron el enfoque hacia la educación que permite al ahorro. Y llegan con esa tableta, o sea, tablet, estamos en el siglo XXI, me consta. Pero el tablet, a ver, dime, el costo del tablet no es fuerte? ¿Y en qué puede reemplazar un tablet? Porque la aplicación se veía muy chula. Pero, ¿en qué puede reemplazar una persona que te enseñe? Bueno, primero lo que tenemos que ver es que tenemos que pensar en masivo. Mira, estamos hablando de casi 30 millones de mujeres que están recibiendo estos subsidios condicionados. ¿Y cómo vamos a llegar a 30 millones de personas? Estas tabletas tienen información de educación financiera muy didáctica, es inductivo, nadie tiene que saber manejar un computador. De hecho, no tiene que saber leer, porque la tableta te habla. La tableta, tú le hundes, te escuchas. Además, llevas la tableta a casa. ¿Y te la quedas? No, la tableta no es regalada. Pero la tableta rota entre las mujeres vecinas de un territorio. Entonces, hay señoras líderes tipo Agripina que pueden decir, yo tengo 20 vecinas. Muy bien, señora, toma tu tableta. ¿En cuánto tiempo me la devuelves? Te la devuelvo en dos meses. Muy bien, rota por todas las casas y luego recogemos la tableta y la ponemos en otra comunidad y así va rotando. Las señoras no salen de su casa, aprenden, y lo ven ustedes en el documental, aprenden incluso hasta leer. Y ha sido bastante exitoso. De hecho, en República Dominicana hicimos el testeo. Nos trajimos las tabletas. ¡Oh, qué bien! Porque dijimos... Me cambié el testeo. Sí, estos ya son avances. Esto fue recién salido del horno. Tuvimos muy buena aceptación. Lo único que nos dijeron fue, uno, no nos identificamos con las mismas muñequitas de Colombia. Es verdad. No, necesitamos señoras como nosotras. Nos dijeron las actividades económicas. Por ejemplo, tenemos muchas mujeres rurales en la tableta, mujeres tipo Colombia, que crían gallinas, que crían pollos, que crían cerdos. Y dijeron, no, nosotras aquí esto no. Nosotras hacemos comercio, vendemos comidas. Muy bien. Entonces, hay que hacer una pequeña adaptación también en el lenguaje. Pues igual las colombianas hablan diferentes que las dominicanas. No, pero las expresiones. Las expresiones, pero el resto todo igual en los mismos, con los mismos beneficios. O sea que vamos a estar, después de este testeo, hablando con el gobierno dominicano, también con algunas instituciones financieras que están muy interesadas para ver si podemos también hacer educación financiera a través de tecnología en República Dominicana. ¿Por qué no? Muchas gracias, Ani, y gracias a Agripina por dedicar esos minutos a ustedes, señoras amas de casas. Y ustedes, señores, si quieren apoyar. Una señora me dijo, no, es que la casa no es mía, mi amorcito, es de los dos. Y ya están ahorrando en familia. Tiene que ser para mí un proyecto de familia para que sea un proyecto a futuro. El ahorro, como ustedes han visto, no es solamente para los ricos, y es de a poquitos. Agripina es un ejemplo viviente de que se puede y de que se logra. Ahí vamos a poner manos a la obra. A ustedes, gracias por habernos dejado entrar en su hogar. Una vez más estuvo con ustedes. Vivica Ifra, hasta una próxima.